Continuamos con la tercera temporada de la serie The Voice. Se encuentra actualmente disponible en la plataforma digital Prime Video. Basada en el cómic del mismo nombre, creado por Garth Ennis y Derek Robertson, la producción nos lleva a un mundo en el que los superhéroes se aprovechan de su fama y estatus de celebridades para cometer actos criminales. Un grupo de ciudadanos conocidos como The Voice decide acabar con estos corruptos héroes y desmascarar a la poderosa compañía que los maneja. Y oculta sus secretos. Uno de los villanos en el show es A-Train, cuyo superpoder es la velocidad. El personaje es interpretado por Jesse T. Usher, con quien Alfonso Díaz tuvo una muy interesante charla virtual. Veamos. Jesse, hola, ¿cómo estás? Estoy excelente, ¿cómo te va? ¿Sabes? He estado obsesionado con esta serie desde el principio. ¡Qué bien! Es entretenida, es una locura. Probablemente he visto aquí las escenas más salvajes de mi vida. Sí. Pero también es una crítica muy aguda a lo que somos como sociedad en muchos niveles. ¿Cómo ha sido ese aspecto para ti? Esa ha sido la mejor parte de estar en esta serie. Poder compartir ambos lados. Uno, creo que es muy importante y explorar también cosas que sabemos como sociedad que son absolutamente ridículas y hay que hablar de ellas y cambiarlas. Creo que también es extremadamente importante sentirse lo suficientemente seguro en el show para hacer el esfuerzo adicional y esa es la sensación más liberadora que puedes tener. ¿Sabes? Una cosa es decir, oh, las leyes sobre armas son una locura. Pero llevarlo tan lejos como lo llevamos creo que es un soplo al aire fresco. Tu personaje A-Train tiene dos dimensiones. Una de ellas es su salud. Cuando siente que está en la cima del mundo aparece algo que es como su talón de Aquiles. Sí, sí, su talón de Aquiles. Sí, ese talón de Aquiles. Y la otra es su familia. Que es algo que a veces siento que es tan doloroso pero tan real. ¿Cómo ha sido explorar ese lado tan humano de él? Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Creo que siento que A-Train no se siente humano hasta que estas cosas suceden. Ya sabes, hasta que, aunque todavía está muy capacitado, sigue siendo fuerte, sigue siendo muy difícil de matar. No puede usar sus poderes, pero en cierto modo eso lo hace sentir débil. Y eso no pasa sino hasta cuando empieza a hablar con su hermano. Y ya no es percibido como un superhumano. Él solo lo ve como su hermano pequeño y por eso empieza a sentirse así. Y es interesante porque solo puedo imaginarme, ya sabes, especialmente con el éxito de la serie, simplemente veo como el mundo empieza a ver la serie. Y a mí como actor en la serie, es casi como si te vieran como algo más que un ser humano. Entonces solo puedo imaginarme lo que se siente para A-Train, que es una de las personas más famosas del mundo. Es todopoderoso. Tiene todo este dinero, tiene toda esta influencia. Solo puedes imaginarte cómo lo trata la gente y tener un momento en el que pueda volver a sentirse normal. Sin importar lo catastrófico que haya sido, eso es lo que necesita, ya sabes, eso es lo que necesita. Así que es como si finalmente pudiera hablar con su hermano y ser vulnerable, ¿sabes? Algo hirió mis sentimientos por fin. Ya sabes, es casi como si fuera triste y doliera. Pero es necesario. Sí. Y realmente es muy agradable explorar esos momentos porque es fácil ponerse el traje y luego marchar como si fueras muy fuerte. Pero no es tan fácil ser vulnerable, no es tan fácil que alguien diga algo y eso irá un poco tus sentimientos, ¿sabes? Y eso es lo más divertido de explorar para estos personajes que son más grandes que la vida. Es lo que nos parece. Creo que tengo algo. Es increíble cómo este programa nos ha llamado a mirar a nuestra sociedad. Mucha gente habla acerca del anterior presidente comparando. Y sí, es una invitación a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, ¿cierto? Cierto, sí, lo es. Es una invitación a reflexionar, es una invitación a la conversación, lo es. Es un momento para detenerse y prestar realmente atención. Hay mucha información, hay tantos medios de comunicación, están sucediendo muchas cosas. Ya sabes, esa es la bendición y la maldición de las redes sociales, que ahora tenemos acceso a toda la información del mundo. Pero, hey, tenemos acceso a toda la información del mundo. ¿Sabes lo que quiero decir? Es un montón. Así que es especialmente para nosotros, ya sabes, el epicentro de este programa es los Estados Unidos. Y en cierto modo, solo podemos ver las cosas desde nuestra propia perspectiva. Así que estamos como en el epicentro de la serie. Podemos ver cómo suceden las cosas aquí y cómo afectan al mundo que nos rodea y cómo el mundo que nos rodea nos afecta a nosotros. Pero es de un momento muy preciso, en un momento de cámara lenta. Así que no es que simplemente escuchemos noticias y luego las olvidamos de inmediato. Ahora podemos verlo delante de nosotros y verlo desarrollarse. Y luego estamos invitados, como dijiste, a hablar de ello. Ya sabes, y lo más beneficioso de estar en el show es que nos permite explotar estas cosas, ya sean buenas o malas. No importa, es abrir la conversación. Me encanta. Y siempre tenemos una reacción visceral, como en mi casa. De pronto estamos viendo, nos miramos a la cara y decimos, ¿viste eso? Dios mío, somos nosotros. Pero de un modo que no estábamos acostumbrados a vernos. Y eso es increíble, en un show de superhéroes. Gracias por tu tiempo, es maravilloso hablar contigo. También es un placer hablar contigo, gracias Alfonso. Cuídate. Adiós. Adiós.